Entonces, decir que un candidato porque ha estado preso, va a ser un mal candidato, bueno, Nelson Mandela estuvo preso, hágale entender eso a la señora. El presidente de Uruguay, Mujica, estuvo preso, hágale entender eso a la señora que no está informada. Claro, el tema no pasa por ahí. Acá termino, acá termino. Mujica legalizó el consumo de cannabis total y el tráfico en Uruguay. En Suiza está legalizado, en Afganistán está legalizado, en 26 estados de la Unión Latinoamericana está legalizado por fines recreativos, sino que esta compatriota está un poco obsoleta en su pensamiento. Y yo respeto su posición, pero es una posición totalmente reaccionaria. Yo respeto su posición. Yo me voy a dirigir a la población porque de verdad que es complicado debatir con una persona con ideas díscolas, con nuestras. Lo que yo quiero es, por favor, mandar el mensaje para que no se confunda a los jóvenes. En el Perú el consumo de marihuana no es legal, que eso quede claro. Esta señora está mintiendo, es una mentirosa. Señora, es usted una mentirosa. El Código Penal, no es artículo 19, es usted una reverenda mentirosa. Señora, cálmese, cálmese. ¿Quiere ser jefe de acá? Porque esta señora está mintiendo en el set. Cálmese. Está diciendo que usted está mintiendo vilmente. Cálmese, por favor. No, estoy calmado, tome agua. Sí, sí, sí. Estoy totalmente, pero usted no puede permitir la mentira. Claro, claro. Viene lo que se ha dicho, que esta señora que funge de periodista, esta señora que funge de periodista, acaba de decir que en el Perú el consumo de marihuana está prohibido. ¡Mentira! Infórmese, sea profesional, justifique su sueldo. Vamos a parar. Sí, 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 claro. Busque su Código Penal. Vamos a... ¿Qué artículo es? El Código Penal, está permitido. ¿Artículo? 296. Qué lindo. 296, Código Penal. Consumo de legales, de cannabis, está totalmente legal. Entonces, hay que ser periodista profesional acá. Entonces, claro, vamos a entrar a una discusión. No, pero estamos en una discusión y está muy buena la discusión. Señora, por favor, señora. Yo la reto a usted, que busque en su internet Código Penal. No. No, si usted es profesor, estoy calmado, no haga así. Usted está teniendo ridículo. No se ha sudado, por favor. Llévese a su agüita, llévese a su agüita. Ya, ya se va ahí. No estoy sudando. Se está sudando, por favor. Vamos a... Vamos a... El tema pasa, señor Antauro. No, 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 por favor, no pase otro tema hasta que esta señora se retracte y lea su artículo. Porque usted está engañando a su población, está engañando a su patrón. No voy a hablar con un disco, leo, señor. Bueno, entonces, por favor, acá tiene el artículo. ¿Qué artículo es el de el estudio penal número? Vamos a... Ya, 293. 296, 296. Ya, artículo penal, el Código Penal 296, ahí dice que el consumo de cannabis es legal en el Perú. Y además, sustancia. Entonces, lo que queda, lo que queda, lo que queda, claro. Pero esta señora acaba de decir una gran mentira. Ya está sentada su posición. Artículo 296, artículo 297 del Código Penal. ¿Qué dice? Según Antauro Mala, es... Por favor, ¿qué artículo es? 296, 297 del Código Penal. Claro. Hermoso mensaje. No, pero el que establece que es legal el consumo. Está permitido el consumo. Lo vamos a revisar. 296. Ya. Que quede pendiente esa revisión para establecer. Vamos a dejar... Muy bien, muy bien. Vamos a dejar, le parece, vamos a dejar ese tema. Pero yo le pedía que le diga a su colega que se calme. Sí, vamos a dejar ese tema ahí pendiente. Vamos a dejar, vamos a revisar de qué se trata, de qué se trata y todo ello. Pero el mensaje radical del esnocacinismo va a seguir... Bueno, mejor me ponga así porque con la señora... Va a seguir... No, por favor. Pero no quiere hablar conmigo de la compatriota. No, no, no. No, 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 por favor. No quiere... No admite sus mentiras. No admite que ha mentido el público. Vamos a guardar la... Pero es que yo pensé que estaba con una profesional. Sí, no, vamos a guardar el respeto, por favor. Señoras y señores, lo que queremos... Lo que queremos... Lo que queremos... Genio y figura. Yo sé que tiene que justificar su su sueldo esta señora. Tiene que justificar su su sueldo. Entonces tiene que preguntar y no admite. Buenas noches. Bueno, bueno. Buenas noches. Vamos a... A ver...